La tepelcúa es un anfibio. Todo el mundo piensa que es una lombriz o que es una culebra, pero no, es un anfibio y pertenece a la familia de los dermopidaes y el nombre científico es dermopis mexicanos. Mide unos 70, 100 centímetros, no es ni muy grande, es de color oscuro. Sus hábitos son nocturnos. Ella es ciega, pero tiene muy desarrollado la sensibilidad de su cuerpo y el olfato y el oído. Entonces ella no necesita en este caso como ver mucho, porque como es y se mantiene debajo de hojarascas, en cuevas, debajo de troncos, entonces no necesita ella como mucha visibilidad. Es una depredadora pasiva, porque ella se queda esperando que llegue la presa y ahí es donde ella la captura. Ella no se molesta en ir a buscarla o en andar con otros animales, ella no. Ella se queda esperando. Cuando la presa llega, entonces ella aprovecha y la captura y se la engulla. Como todo ser vivo forma parte de lo que es la cadena alimenticia, entonces cada cosa tiene una función. La tepelcúa, ella nos ayuda a controlar las lombrices de tierra, por ejemplo, las termitas, a veces come pequeños ratones. Entonces ella controla ese tipo de poblaciones en conjunto con otras especies, verdad, porque no solamente es ella. Pero entre todos controlan que esa población de lombrices, de termitas, se crea, se crezca demasiado y después ya no se pueda controlar. Entonces es como un controlador también dentro de lo que es la naturaleza. No está completamente en peligro, está como amenazada. Hay que concientizar a las personas de que son animalitas, que son inofensivas y que no le hacen daño a nadie, al contrario, ¿verdad? Porque yo sé que cuando uno dice tepelcúa, como que las personas van más allá y han contado historias de ellas que ellos van así al campo libre, que una tepelcúa se les puede meter. Pero esas no son cosas ciertas, son cosas que se han inventado con respecto a ellas, pero no es así. También abarca otros lugares como México y otros lugares de Centroamérica, pero sí es propia de nuestro país también. Que no la moleste, sencillamente ellas, es muy raro que en el día usted las pueda observar que andan fuera de su hábitat. Pero si en alguna ocasión la miran, que está afuera, que la dejen, que mejor la ayuden a llevarla a un área boscosa donde haya hojas secas, troncos, para que ella se pueda esconder allí y se pueda proteger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!